para que vayan al link directamente bueno, querés que ya ya arranquemos no sé y si nos volvemos a presentar porque esto si va a quedar acordado y lo podemos compartir después venimos en Instagram porque tuvimos un problemita de conexión problemas técnicos fue el plan B gracias Sol por esta posibilidad de tener el plan B y bueno, si querés hagamos de vuelta la presentación cortita que habíamos hecho en Youtube así bueno, ya arrancamos 100% bueno, querés primero presentarte, contarnos un poco de vos bueno, estudiante de la Universidad de Buenos Aires bueno, estudiante de la Universidad de Buenos Aires bueno, estudiante de la Universidad de Buenos Aires bastante ya primero trabajé en San Real en San Real en Buenos Aires trabajé ya por una empresa terminando una operación muy más accidente bueno, mi primero, como todo, sucede por un poquito y en el 2010 ya me mueve de vuelta para mi ciudad y la Margarita de Villegas y acá retome y ya vamos la autocrítica y siempre es un tipo desde hace un año más o menos solo autocrítica perfecto, bueno más o menos mi formación es casi igual a la tuya yo también soy egresada de la UBA me recibí un poco después en 2011 y después continué la carrera de abogacía como me gustó tanto el derecho continué con la carrera y en 2017 me recibí de abogada y bueno también me dedico 100% a la traducción jurídica casi el 90% son traducciones públicas y bueno es lo que me gusta hacer obviamente tal vez me llegue algún otro trabajo de alguna otra área pero veo o sea analizo el caso en particular porque si es algo muy técnico de alguna otra área no me meto en eso y bueno lo derivo a otro colega entonces bueno pero igualmente casi todo lo que me llega porque los colegas ya saben que me especializo en lo jurídico entonces casi todo lo que me llega ya me llega de traducciones jurídicas así que bueno y la idea de este vivo gracias Sol por participar es contarles un poco la realidad del traductor público en la Argentina nosotros vamos a dar nuestra visión como profesionales que ejercemos la profesión y ya es nuestra principal fuente de ingresos la traducción jurídica la traducción pública entonces bueno lo que vamos a hablar en este vivo tiene que ver con nuestra experiencia nuestras opiniones no digamos no respondemos a ningún organismo ningún partido político ni nada o sea todo lo que vamos a decir ahora tiene que ver con nuestra experiencia personal y profesional de bueno lo que hacemos día a día y la idea también es abrir el debate bueno Sol estuvo ahí haciendo algunas encuestas en su en su instagram entonces también vamos a a volcar un poco de ver qué es lo que opinan los colegas y bueno lo que lo que conocen lo que saben y bueno darles nuestra nuestra opinión y bueno iluminar un poco a a los colegas así que bueno dicho esto quería empezar como el primer tema para para que hablemos es qué tipo de documentos o qué cuál es la la tarea de un traductor público qué qué es lo lo principal o digamos el trabajo cotidiano de un traductor público en tu caso Sol bueno yo básicamente hago documentos que llamaríamos documentos personales que son partidas de nacimiento partidas de matrimonio todo lo que tenga que ver con el estado civil el registro civil y las personas y también documentos educativos o sea ninguna de esas dos sería traducción jurídica per se que hay una confusión grande entre lo que es traducción jurídica y traducción pública esto ya lo hablamos otra vez nosotras pero muchas personas no lo saben y le llaman traducción jurídica a la traducción pública o mezclan las dos cosas algunos programas universitarios incluso es como que lo toman como equivalente si no hago también traducciones que tienen contenido de traducción jurídica contratos y demás bueno societarios eso sí ya entra en el ámbito de lo que sería la jurídica pero digamos que mucho más de lo mío es educación y documentos personales perfecto sí también lo mismo me pasó durante la pandemia que mucha gente se iba a estudiar o trabajar en el exterior y ahí tuve muchísimo trabajo de sí más que nada documentos educativos así de analíticos diplomas y bueno todo lo que es documentación personal bueno eso también me llega con bastante frecuencia por estar matriculada no sé si lo dije al principio bueno yo estoy matriculada en el colegio de traductores públicos de la ciudad de Buenos Aires y bueno y ahí hay un directorio en donde el público en general puede buscar un traductor público así que bueno me llegan muchas ofertas a través de consultas en la página del colegio y eso es lo más típico que nos llega documentación personal partidas actas no sé antecedentes penales bueno todo todo eso que una persona necesita para tramitar una visa irse a trabajar o a estudiar en el exterior y bueno también al revés muchos extranjeros que por ahí vienen acá vienen a la Argentina para trabajar o estudiar y necesitan también traducir sus documentos del inglés al español no sé tampoco si lo aclaré bueno ambas somos traductoras públicas de idioma inglés lo que vamos a hablar en este vivo es sobre nuestra experiencia en traducciones públicas de idioma inglés tal vez la realidad de traductores de otros idiomas es distinta y también está bueno conocerla porque bueno digamos la profesión somos todos no es que somos solamente traductores de inglés pero bueno vale la aclaración porque también tiene mucho que ver con nuestra realidad profesional el idioma de trabajo está bueno que hayas hablado de que digamos del caso de documentos extranjeros de gente que ingresa que yo también hago muchísimo bueno porque la zona en donde vivo también se presta para que los extranjeros quieran vivir acá que a diferencia de otros países si hay gente mirando de otros países que ejerce la traducción tal vez en general que en esos países la tendencia en muchos países perdón la tendencia es a traducir únicamente a la lengua materna o a la lengua nativa en Argentina se traduce muchísimo al idioma extranjero eso también es algo a mencionar por si hay alguien mirando desde otros países claro sí porque hay muchos en otros países por ahí es más común que la traducción sea directa digamos a la lengua materna digamos a la lengua nativa al español pero sí en mi caso me pasa muchísimo de tener que hacer inversa en estos casos cuando vienen documentación de extranjeros que vienen a la Argentina también me pasa mucho con pericias yo también trabajo como perito traductora y me pasa muchísimo que hay un montón de no sé exhortos por ejemplo que hay que traducir al inglés entonces ahí también uso mucho trabajo mucho con traducción inversa porque bueno son exhortos que van a Estados Unidos o a Inglaterra y bueno necesitas la tradu inversa y bueno otro otro punto que mucha gente me pregunta o colegas que recién se reciben y que me dicen bueno pero es como muy difícil conseguir clientes y bueno es posible vivir de la traducción pública es como bueno ya hicimos la distinción como vos hablaste antes de diferencia entre traducción jurídica y pública pero en este caso estamos refiriéndonos a traducción pública ¿es posible vivir de la traducción pública? Y sí o sea desde mi experiencia sí porque yo lo hago sí sé que no es la norma tal vez o perdón no es la norma de lo que vemos en redes porque yo tengo muchas compañeras de facultad y colegas que no están en ningún tipo de red y tienen muchísimo trabajo y viven de la traducción pública empresas que contratan traductores públicos freelance o sea como como proveedores externos así que sí se puede por supuesto que sí yo creo que lo que tal vez ahí hay que tener en cuenta es que digamos es un negocio no deja de ser un negocio un negocio unipersonal pero tiene estrategias de negocio hay que estar pensando como y como todo negocio hay que arriesgar o sea por supuesto que no todas no todas las personas están en la misma situación de poder decir bueno me largo y pruebo suerte aparte no es tan instantáneo ¿no? esto yo contaba trabajo como traducora freelance pero vivir de la traducción pública si hacemos el camino largo me llevo 10 años vivir de eso solamente pero en el camino digamos toda esa experiencia que vas haciendo y que vas usando para complementar la traducción pública después hay otros caminos que habrán sido más cortos gente que tal vez se recibió y ya tenía todo traducciones públicas pero bueno más allá de la situación particular de cada persona hacer una transición también es posible yo empecé digamos mientras trabajaba en relación independiente empecé a poquito de poquito y hasta que bueno mi estrategia fue prepararme digamos tener lo que llamábamos el ciclo de pagos tener garantizados tres o cuatro meses de todos los todos los gastos de más cubiertos y después pensando bueno si me va mal busco un trabajo en relación independiente eso nunca pasó de hecho nunca tuve que usar la reserva nunca nunca ocurrió dejar de tener trabajo he tenido más he tenido menos y por supuesto y después esto perdón que me extienda tanto pero me engancha con una pregunta que me hace muchísimo con Instagram que es si se gana bien eso a ver es súper subjetivo yo pienso que gano súper bien pero tal vez una persona que tiene otro concepto que es ganar muy bien me mira y dice no yo con esto no puedo vivir así que eso digamos pero no veo a nadie haciéndole esa pregunta un abogado un ingeniero y hay ingenieros que no trabajan hay abogados que no trabajan hay ingenieros con mucho dinero y hay ingenieros con muy poco dinero esto es lo mismo nada más que es una traducción una profesión menos difundida pero la lógica es la misma es como un equilibrio entre suerte preparación constancia claro sobre todo constancia sí 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 tal cual bueno a mí me pasó que yo hace dos años un poquito más que trabajo 100% de forma independiente siempre tuve a la par de tener trabajo de traducciones públicas siempre tenía a la par otro trabajo por ahí part time en alguna oficina o en algún relacionado siempre con con el idioma pero no exclusivamente como traductora que bueno me servía como para ir empezando a buscar clientes a tener esa red de contactos que después una vez que renuncié a ese trabajo no tuve un mes en donde no tenga traducciones o sea obviamente que puede fluctuar y eso también es la vida freelancer de un mes tenés mucho trabajo otro mes menos pero bueno se va como compensando por ahí un mes tuviste mucho otra vez tuviste poco pero bueno como también es saber o sea manejar nuestras finanzas como para no decir bueno listo me soy millonaria el otro me soy pobre pero sí tiene que ver mucho también con lo que uno considera ganar bien porque obviamente el tema tarifas es como un tema muy discutido y polémico porque nuestros colegios profesionales en la Argentina tienen una lista un tarifario de aranceles sugeridos que bueno el traductor debería no seguir adecuarse a esos honorarios pero bueno son sugeridos o sea no son obligatorios entonces bueno ahí también está como eso de que siempre dice bueno no pero cómo voy a cobrar tal tarifa es un montón pero bueno también está en uno valorar su trabajo porque uno igual pero aclaremos que no son obligatorios a nivel legal pero te expones a sanciones éticas y la expulsión del colegio y cancelación de tu matrícula o sea esa es para nosotros es una pena bastante fuerte hay quienes consideran que no y hasta no sé se arriesgan a decir no son obligatorios o sugeridos bueno pero el colegio a través del comité de ética te va a sancionar si alguien te denuncia por hacer esta digamos desestimar estos honorarios pero bueno técnicamente son claro técnicamente son sugeridos por eso lo dice lo dice el nombre digamos en el sitio web aranceles mínimos sugeridos pero sí obviamente que tiene esa esa sanción y después también por otro lado yo creo que si uno acepta u ofrece esas tarifas llega un momento que tu diferencial va a ser la tarifa decís bueno cobro más barato porque así me aceptan así me aceptan el trabajo me aceptan el presupuesto y bueno pero uno después termina trabajando el triple por lo mismo que por ahí yo rechazo un trabajo que digo no bueno esto la verdad que es no me alcanzo la lógica debería ser la inversa es decir cobro bien como para poder dedicarle el tiempo que necesita este trabajo lo vas a poder hacer mejor te van a recomendar tal cual claro que no sea bueno porque a veces te llegan esos mails masivos donde buscan traductores y están copiados todos los colegas y bueno ahí están buscando precios digamos están buscando el más barato y la realidad es que uno tiene que valorarse valorar su tiempo y bueno su dedicación de todo el tiempo estamos haciendo cursos perfeccionándonos yendo a congresos como para tener nuestras traducciones que sean de calidad entonces bueno después está o sea para mí esos colegas en realidad no son competencia porque digamos no están en en igualdad digamos con o sea yo obviamente tengo una tarifa más alta pero yo te ofrezco algo de calidad o sea no es que bueno listo te cobro barato y vas a tener una traducción excelente rápida o sea a veces quieren todo que lo hagas ya que lo hagas sin errores y bueno pero sí el tema de honorarios es algo bastante polémico pero yo creo que está en uno como profesional decidir si aceptar o no esas tarifas o si uno pasa unas tarifas y dice bueno este es mi piso no puedo trabajar por menos entonces ahí después se conecta con lo de vivir de la traducción porque si uno está pasando tarifas que son muy bajas y que bueno tengo una traducción así una partida te cobro dos pesos bueno después no vas a porvivir de la traducción pública entonces es como todo está todo relacionado sí tal cual pero bueno sí yo creo que está en uno poner como valorarse valorar nuestro tiempo nuestro trabajo trabajo y bueno queremos comunicar a los a los colegas noveles a quienes están arrancando o a quienes están no sé si hay alguien conectado que todavía esté en la facu estudiando darles como la esperanza de que se puede vivir de la traducción pública en nuestra época por lo menos yo tenía profesores que no vivían de la traducción y te transmitían ni siquiera de la traducción menos de la pública entonces te transmitían como que con las traducciones vos ibas a pagar la boleta de la luz ponele del gas era como bueno como viste un extra que vas a tener para algunos gastos y es como no o sea yo quiero ganar mucha plata no quiero como tu mentalidad de bueno no porque y la realidad es que uno sale de la facu como medio ahí sin entender y que decís bueno tengo colegas que por ahí no se dedicaron nunca a trabajar de traductoras y menos de trabajar como freelance porque no ven que sea posible vivir de la traducción entonces pero bueno también tiene que ver mucho con con nuestros docentes de la facultad que bueno es complicado porque a veces si ellos no trabajan de la traducción es difícil comunicar eso a los alumnos sí era mucho el discurso de terminamos dando clases o trabajando de secretarias bilingües eso espero que sea algo viejo ya que no ocurra más la verdad es que no pregunté a quienes estudian hoy la carrera si sigue pasando pero como veo muchas colegas que están trabajando como capacitadoras o que enseñan el idioma puede ser que esté ocurriendo pero era un mensaje bastante frecuente en mi caso por suerte tuve muchos profesores que siguen en la UBA me imagino Marina Vaitiel Federico González Gabriela Garrido gente que trabajaba mucho vivía de la traducción o de la interpretación o de las dos cosas y nos pasaban ese mensaje más positivo y más realista de lo que es la profesión o sea porque como decís vos si no viven de la traducción o no trabajan de eso poco pueden saber sobre el ejercicio claro tal cual sí 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 y bueno pasando a el ejercicio de nuestra profesión obviamente que para ser traductor público debemos cumplir con ciertos requisitos y bueno matricularnos en colegios profesionales en donde bueno en las provincias donde hay colegios cuáles serían las ventajas por ahí de matricularse y qué requisitos en general debe reunir el traductor para para trabajar como traductor público pero digo todo o hablo de nuestros colegios claro bueno es pues sí puedes explayarte bueno en los colegios en los que estamos matriculados Eugenio y yo que son el de Buenos Aires el de Río Negro los requisitos los requisitos son bastante restrictivos porque únicamente te puedes matricular si tenés título universitario en traducción pública y hay otras porque bueno voy a rebobinar un segundo las profesiones liberales como las nuestras están reguladas por las provincias se delegó ese poder de policía sobre nuestra profesión en las provincias en las provincias en donde se creó un colegio a través de una ley provincial hay que cumplir con los requisitos que dice la ley que haya sancionado esa provincia actualmente creo que son 12 si no me equivoco las provincias que tienen colegio y todo el resto no tienen colegio entonces bueno hay que hacer como ese embudo en las provincias en donde hay colegio para ejercer tenés que cumplir con los requisitos que diga la ley hay leyes que requieren título universitario como las nuestras y hay otras que no vamos a enumerar ahora pero son cuatro colegios no sí cuatro colegios que tienen leyes o sea cuatro provincias que tienen leyes menos restrictivas y uno se puede matricular con cualquier título en traducción sea terciario bueno así que tenemos como estas dos realidades y le sumamos una capa que es en las provincias donde no hay colegio ni ley un traductor una persona traductora pueden ir a los juzgados registrar su firma ya sea con título o con los requisitos que pida el juzgado de esa provincia o digamos que disponga el código de esa provincia procesal o como idóneo y ejercer ahí y bueno firmar traducciones que tienen carácter público también hay así que las realidades o los requisitos son tan amplios como lo es nuestro país varía muchísimo de un lugar a otro pero los colegios tradicionales y los más grandes y los más importantes tienen este requisito del título universitario claro perfecto eso tiene un poco que ver con que no tenemos una ley nacional que regule a todos los traductores del país yo creo que hay como medio de una confusión con respecto a esto porque por ahí la ley el nombre de la ley presta esa confusión claro pero bueno en el colegio de capital en el colegio de traductores públicos de la ciudad de Buenos Aires tenemos nuestra ley que es la 20.305 que es la que regula a todos los a la profesión digamos del traductor público en Cava y bueno y como vos explicaste cada colegio cada provincia va a tener su ley que bueno que va a regular la profesión hay cosas que se superponen esto tiene que ver bueno sé que vos estás trabajando en un en un artículo y bueno analizando un poco esto estas diferentes legislaciones que tenemos en Argentina querés contarnos un poco de ese artículo y cuál es el objetivo y en realidad arranqué hace bueno más de un año creo a redactarlo había empezado como con otra idea que era esto de que cada vez que se habla de que la traducción pública es instrumento público y bueno quería analizar eso desde una perspectiva un poco más profunda y explicar bien por qué no lo es y demás o bueno o por qué yo opino que no lo es o por qué y después cuando entré como más en tema dije bueno pero no puedo hablar de esto sin mencionar esto y empecé como a vincular temas y al final terminó siendo un artículo sobre la traducción pública en Argentina o sea todo todo lo que lo que abarca todas las realidades además del país o sea me estiré un montón porque no era solo ya desde mi perspectiva desde mi ejercicio de la profesión sino de lo que podemos analizar de todas las realidades del país si tengan o no ley en sus jurisdicciones qué normas nacionales se podrían aplicar a la profesión por más que no sean de digamos de de regulación de la traducción pública en sí pero sí del ejercicio profesional como profesionales liberales así que es muy muy amplio para las personas que están interesadas en el tema va a estar buenísimo porque habla mucho de un montón de cosas y ese juego de esa interacción de entre las normas provinciales estas las normas federales más generales en cuanto a profesiones en general distintos fallos de la Corte Suprema que podrían aplicarse por analogía algunos fallos de la Corte Suprema en la que se han expresado respecto de la función del traductor público que no son tan no son lo que uno espera pero bueno o sea exponiendo un poco todas las realidades de esta profesión con el objetivo en realidad de o sea no de hacer ninguna crítica vacía sino de decir que soy yo o no te veo sol se cortó no te veo Bueno, no sé si soy yo, o si se le desconectó a Sol. Ahí nos quedamos. No sé si se le desconectó a Sol. Bueno, esperamos a que vuelva. Ahí volvió. Sí. You're back. Sí, fui a YouTube y dije, pará, soy yo, o sea, seguía yo en vivo, sola, o también de la... Claro, sí, sí, pero seguía estando en vivo. Pero bueno, sí, cosas que ocurren. Estamos de vuelta. No sé si es tu conexión. Igual no me dice nada de tu conexión, pero... No sé si es tu conexión. No sé si es tu conexión. No sé si es tu conexión. Como la profesión La profesión, claro Bueno, no, estabas diciendo eso de tu análisis En el artículo De la legislación De la jurisprudencia Bueno, de todo lo que Que a veces Eso lo estudiamos en la facu Pero bueno, a veces Hay cosas que No con tanto detalle Porque por lo menos En mi caso Bueno, en la materia de régimen Que es la última régimen legal Del traductor público Que siempre lo tenés en los últimos años Te explican Sobre la ley En mi caso Era solamente sobre la ley 20.305 Estudiamos la ley Estudiamos el reglamento de legalizaciones El código de ética Pero todo bien orientado a capital Digamos Nunca Tuve, digamos Este Pantallazo Yo tendría que revisar mis apuntes Pero me arriesgo a decir Y confirmar Que nadie Nos habló de otras leyes Que no fueran la 20.305 En la UBA Digamos que no estaría mal Porque es Digamos, está en la ciudad De Buenos Aires Entonces Claro Que nos rige No está mal Ahora Sabiendo que es una universidad Muy importante En la que tal vez Hay gente del interior Como yo Que me volví a mi provincia Y bueno Justo no había colegio Se creó Un poquito después De que yo llegara Pero No tenía ni idea De que podía haber Otro colegio Otra ley Otro algo O sea Ahora Con las redes Y demás Es muy poco probable Que alguien que estudia Traducción pública No sepa de la existencia De otros colegios Pero estamos hablando De épocas En las que no había Redes sociales Claro Claro Tal cual Tal cual Después Bueno También hubo colegios Que se crearon después Cuando nosotros Nos recibimos Pero igualmente No teníamos Esa visión De que bueno De que hay otros Otros colegios Otras universidades También Y creo que Vos fuiste como Para atrás También en el artículo Como Digamos Lo más Digamos Desde la raíz Del artículo Porque Es Partiendo de la base De los De las universidades Entonces Los planes de estudio De cada universidad Digamos Cuál es la formación Que Que los traductores Públicos O sea A usted en el título De traductor público Entonces Estás Habilitado Para Realizar Traducciones Con carácter Público Y que En muchos casos Son Documentos Muy Muy Irrelevantes Muy importantes Y donde uno Se hace Responsable A través de su Firma Cada uno Firma Su traducción Uno se hace Responsable De lo que Está traduciendo Entonces Creo que También hay que Hay que Tener Responsabilidad Y decir Bueno Si yo Tal vez Mi universidad No tuvo Tanta En mi universidad No tuve tantas Materias De traducción De traducción Jurídica Tal vez Es Medio difícil Por ahí Dedicarte De lleno A la traducción Jurídica Por ende Bueno O hacer Documentos Bueno Pero también Ahí está la falla Porque si vos Ves Bueno Yo ya me leí Todos los Todos los Los planes De estudio Todas las resoluciones Que aprueban Esos planes Y entre los Digamos Entre las competencias Que garantizan Estas carreras Terciarias Y universitarias Es Que El egresado Ya puede O sea Y está capacitado Para Si bien Todos Sabemos Que Hay que Complementar Hasta Los abogados De nuevo Cualquier Profesional Termina la carrera Y Bueno Salvo La medicina Digamos Que es algo Más delicado Te Te Capacita O sea No te Capacita 100% Y de hecho O sea Las profesiones En las que Está en riesgo La salud La seguridad Y demás Están Reguladas Directamente Por el Estado Y si Tienen Esos planes Que cumplir Con unos requisitos Mínimos Que en nuestra carrera No No los tiene Porque no estamos Incluidos En la nómina De esas carreras Reguladas Por el Estado Más allá De que Otras Personas Piensen Lo contrario No está Regulada Por el Estado Entonces Los planes Dependen De la universidad Nada más Claro La universidad Es manejada Por personas Las personas Tienen Sus Cisiones De la profesión Igual que Nosotros somos Personas Y cada uno Aplica la profesión Como Mejor Cree Que Puede Hacerlo Entonces Bueno Son como Muy vastos Los planes Y esto De que Garanticen Que uno Ya sale Con esa Idoneidad Es bastante Fuerte No digo Que esté mal Porque Salimos De una carrera Universitaria Con las armas Ahora Un terciario Que tiene un título Que se llama Trauctor público Tiene esas armas Como para ya Apenas sale al mercado Hacerse responsable Por lo que está afirmando Entiende incluso Qué es lo que implica Esa responsabilidad O qué puede llegar A implicar Ahora yo no lo entendía Cuando salí de la facultad No es que estoy diciendo Que hay planes mejores Que otros Todos tienen Sus valencias Y todas Bueno Nos arriesgamos a decir Creo que Todos los planes Necesitan complementación Creo que Necesitan que Sí 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 O sea La capacitación Continua Yo creo que Eso es en cualquier Profesión O sea Un médico No se recibe De cirujano Y al día siguiente Va a operar Así como nada O sea Va a ser como Bueno listo Yo sé todo O sea Uno tiene que Seguir capacitándose Y bueno Y ver ahí Digamos Dónde En qué casos O sea Por más de que Tu título Te habilite Hacer ciertos Trabajos Por ejemplo El caso De peritos O sea Vos con el título De traductor público Automáticamente Te podés Inscribir como perito Y podés Traducir Documentos En diferentes Causas Que salí sorteado Y está buenísimo Yo tardé En inscribirme Como perito Porque Necesité Como un tiempo En donde Bueno Me capacité Ahí El colegio De traductores Da cursos Gratuitos Para peritos Entonces bueno Ahí Hice como una Formación Antes Por más de que También era abogada Porque Toda la parte Procesal Y todo eso Es como que Lo tenía Bastante claro Pero Cuestiones Técnicamente De peritos Siento que Por más de que El título Te lo habilite Necesité Unos años Como para Para animarme Y recién ahora Me estoy animando A tomar Algunas interpretaciones En algunas audiencias Que me está gustando Hacerlo Pero bueno Hasta el momento No me sentía Capacitada Para hacerlo Porque Sentía que Me faltaba Formación Herramientas Pero bueno Ahí está Obviamente En cada En cada uno Pero también Estaría bueno No sé Dónde va a llegar Este Este vivo Pero Estaría bueno Plantearse El tema De los planes De estudio De quienes Estén a cargo Quienes Estén Sean responsables De De bueno De decidir Las materias Por ejemplo En la UBA Yo hice el plan Anterior El plan viejo Y ahora Bueno En el plan Nuevo La verdad Que me pareció Que mejoró Un montón Porque se agregaron Materias de derecho De hecho Bueno La UBA Tiene la ventaja De que Las materias de derecho Para mí Es la ventaja Otros Piensan que no Pero para mí Es una ventaja Que las materias De derecho Las hagas Con abogados Porque Es como Bueno Tenés esos mismos Conocimientos Que un abogado En las materias Que tengas En común Entonces bueno Se agregaron Materias Agregaron Español Lengua española Que no había Antes era una locura Que no haya español O sea Tus traducciones Al español Después eran Un horror Porque estaba Todo perfecto Al inglés Pero al español Era Se daba por hecho Claro Yo también Soy de plan viejo Y hacíamos En los exámenes Hacíamos Digamos De los dos Sí Hacíamos directa E inversa Y era bastante Exigente O sea No tenías Capacitación En español Pero sí se exigía El nivel A la hora de evaluar Claro Digamos eso Aclaremos eso Porque parece No, no Obviamente Pero te costaba Lo que faltaba Claro Lo que faltaba Yo tenía una buena Una buena base Pero Las personas Las que no venían Tan preparadas Se encontraban Con eso De bueno A ver No aprendo nada Sobre la gramática Y me estás exigiendo Claro Tal cual Por supuesto que estaba bien Coincidió con ese criterio Que aplicaban Por supuesto Pero bueno No Claro Sí Era como Bueno Autodidacta Digamos Bueno De hecho Yo cuando También Hay examen De ingreso En el idioma En español En las dos Universidades En las dos cosas Hay español E inglés Bueno La lengua extranjera Hay universidades En las que uno Puede ingresar Sin Un determinado nivel De idioma extranjero También Entonces Hay que ver ahí También Qué herramientas De capacitación Hay en la lengua Extranjera Porque además De tener que estudiar La lengua Nosotros tenemos Que estudiar La lengua Especializada O sea Es como un nivel Más Por eso En la UBA Creo que pusieron Este requisito Tan Eliminatorio Del examen De ingreso Claro Que hoy Bueno Antes eran Los papeles En el pasillo Que ibas Y eran Como dos paredes Lenas de papeles Y listados enormes Y hoy Hoy en día Está online Y entré Hace poquito Para revisar Y sigue siendo No, 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 no Sí No, 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 no Sí Ay, sí Tremendo Es un filtro Bastante importante Claro Sí, sí, sí No, eso estoy Totalmente de acuerdo Que se haga Y que se siga haciendo Digamos que no Que no se baje La exigencia Porque también Siento que por ahí Algunas universidades Intentan eso Por ahí Bajar la exigencia Cuando en realidad Está bueno O mantenerla O subir La exigencia Porque después Uno se encuentra Con colegas Que por ahí Están habilitados A hacer traducciones públicas Pero que no tienen Las herramientas Porque no es culpa De ellos O sea La universidad No se los exigió Entonces Está bueno Que los programas De estudios Sean acorde A la realidad Profesional A lo que hacemos Día a día Los traductores Al tipo De documentos Más allá Más allá de que Es imposible Abarcar todo O sea Va a ser imposible Para cualquier Plan de estudios Por eso Cuando arrancamos Y dijimos Que esto no es Nuestra experiencia Personal O nuestras opiniones Yo al menos No estoy diciendo Que haya ningún plan Que sea malo Otro que sea mejor Otro bueno Cada plan Tiene su punto débil Y su punto fuerte Lo que ocurre Es que no están Unificados Para nada ¿No? Como decís vos Tal vez Empezar por ahí Por hacer Lo que pasa es Bueno En educación Yo no tengo Ni idea Pero sí Por lo que Digamos En base a la investigación Que estoy haciendo Por ejemplo La validez nacional De estos títulos Terciarios Es un trámite Nada más Y no hay Como injerencia En el plan Cada universidad Define su plan Más allá de que Hay una dinámica Con el ministerio de educación Y demás No tienen exigencias Firmes Entonces bueno Hay que empezar Como a plantearnos Porque tampoco Estamos diciendo Que hay que hacerlo Si sería necesario Hacerlo O si Nos decimos Bueno no Cada uno Elige el plan Mira antes Porque eso también Uno a veces No tiene la opción De elegir Dónde estudiar Claro Y también Eso es una restricción Porque a mí Me gustaba la uva Vi el programa Y me enamoré Pero no sé si Todo el mundo Del interior Puede ir Como dice yo Ir a Capital Y estudiar La carga Allá Yo trabajé Igual No es que Estaba ahí Haciendo la plancha Claro No no Pero sí Es verdad Eso Es como Pero son un montón De factores Que digamos Que te llevan A decir Bueno puedo Hacer esto No puedo Ya sea económicos De actitud O de lo que fuera Que son todos Reales y válidos No cualquiera Puede irse A estudiar A otro lado Pero que eso Tampoco sea Como una excusa Para no Buscar Formas de Capacitarnos Mejor ¿No? Claro Claro Tal cual Sí Después Uno se recibe Y tenés Todo un camino A mí también Me costó Muchos años Tener La experiencia Y poder Conseguir clientes Y tener Como ese flujo De trabajo Más constante Porque bueno Eso está Después cuando uno Se especializa Que nosotros Ahora estamos hablando De traducciones públicas Cada uno Puede elegir Si ser traductor público O no Hay universidades Que tenés Como las dos O sea Podés Como elegir La orientación Digamos Si es traductor literario Claro O sea El ciclo complementario Claro Claro Entonces bueno Si yo hice Por ahí Ese Ese camino Ese ciclo complementario Que por ahí Es lo básico Porque en general Es eso Lo básico No es de lleno Que hiciste Toda la carrera De traductor público Bueno Ahí está En el profesional De decir Bueno Me gustó El área jurídica Me gustaría dedicarme Me gustaría dedicarme A esto Bueno La idea sería Continuar con Con la capacitación Después Porque bueno Si uno Después Eso La responsabilidad Profesional Y aunque no quieran Dedicarse a la traducción Jurídica Yo diría que Cualquiera que firma Una traducción Pública Debería tomarse El trabajo De leer Bueno Primero y principal La ley de su colegio Si está Si es que Tenemos matrícula ¿No? O sea Si se matriculase En un colegio Leer toda la ley Todos los reglamentos Eso sabemos Que no lo hacen Demasiado Bueno Justo antes de este vivo Hice una encuesta Para ver Cuánta gente sabía Esto que hablamos Al principio De que la ley 20-305 No es una ley Nacional Y la mitad Creo que Bueno Después voy a compartir Los resultados Pero bueno Muchísima gente Respondió Que la 20-305 Era nacional Después pusimos Puse en el medio Una ley X Impositiva Y no sé Hay un montón Que eligieron esa ley No sé Por qué Tal vez no la No la googlearon Porque me parece Que No todas las personas Tuvieron Alguien En la universidad O alguien Que les dijera Esto O sea Como decías vos No es culpa De nadie Esto No estamos Como señalando A nadie Ahora Si vos terminás La facultad Y nadie te advirtió Hay muchas leyes Como me pasó A mí O nadie O nadie te advirtió Hay muchos colegios O Mira que A tu responsabilidad Se aplica Esta 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 Norma O sea Uno no puede Conocer De hecho Yo siento Que me falta Por descubrir Un millón De normas Que nos regulan Porque está Todo Muy fraccionado Sobre todo Al no tener Una ley Nacional O una ley De Federal Que no la va a ver Porque Es una Las profesiones Son ámbito De la provincia Y está bien Que así sea Así como Estamos exentos De ingresos brutos En Buenos Aires Y en otras En la ciudad De Buenos Aires Y en otras Jurisdicciones No Es materia De las provincias Regular Esas cosas Entonces Tenemos que Salir O bueno Por eso también Creé mi Instagram Por eso Comparto tanto Porque me gusta Que todas Las personas Que trabajan En el ámbito De la traducción Pública Como que vean eso Y digan Uy mirá Hay un montón De leyes Un montón De normas Que yo no sabía Que existían Incluso personas Con mucha experiencia Y que son Súper grosas Tampoco conocen Muy bien Las leyes O sea que no es Una cuestión De competencia Ni de O sea Ni de idoneidad No te va a quitar Idoneidad No conocer la ley Pero tal vez Te ayude Conocerlas Bien Para cuando haya Que asesorar A alguien Por ejemplo Una traducción Legalizada En Ciudad de Buenos Aires La podés presentar En En Río Negro O en Tucumán Y una traducción De Tucumán La podés presentar En Buenos Aires Esto La mayoría De las Personas Cuando el cliente Les pregunta eso Tal vez Las personas Que trabajan Que trabajan En Buenos Aires No les pasa Demasiado Porque es como Que todo se queda ahí Pero los que estamos En el interior Mucha gente Viaja a Buenos Aires A hacer sus trámites Entonces te preguntan Che pero Esta cosa De acá ¿Me sirve? Y uno tiene que explicar No vamos a compartir Ahora eso Porque es como Más parte del artículo Si a alguien le interesa Pero son todas cosas Que deberíamos saber O Cómo se apostilla El documento Te viene alguien Y te pregunta ¿Necesita apostilla? Y no sabes Qué decirle Es una situación Fea además Para nosotras Como profesionales No poder Dar respuesta A esas cosas Más allá de que Hoy por hoy Con Google Las redes Es fácil de averiguar Está bueno Tener Claro Cómo es el proceso Poder asesorar Sin dudar A un cliente Claro Te da Esa ventaja Para poder Trabajar más tranquila También Porque sabés De lo que estás hablando Estás re segura De lo que estás diciendo Tal cual Sí, sí Tal cual Por eso Esto que decíamos antes La responsabilidad Profesional Para mí Abarca Abarca todo Desde el momento En el que el cliente Te contacta Hasta el después Porque por ahí Uno se puede equivocar Y por ahí Cometiste un error En la traducción Ya legalizaste Bueno, tenés que mandar A legalizar O justo No sé Todavía Claro ¿Quién paga La legalización? Claro Sí ¿Cómo se hace? Vale Tal cual Y me ha pasado Bueno, ahora que Yo uso mucho La firma digital Que de hecho Me pasó Que a partir De la pandemia Y que saqué La firma digital Hago Muy poquito En papel Algún Que otro cliente Yo ya no ofrezco Papel Directamente Claro Yo porque estoy Cerca del colegio Y no me cuesta nada Si el cliente Insiste En que lo quiera En papel Es otra ventaja Competitiva Digamos Pero sí La firma digital Antes era El que tenga Firma digital Va a ganar A esos clientes Que necesita Firma digital Hoy yo lo veo Al revés Como yo no hago papel Si algún cliente Insiste En que quiere papel O sea Lo voy a tener que Derivar O decirle Yo no te puedo ayudar Y eso también Es una ventaja Competitiva Para las que todavía Hagan papel En mi opinión Igual O sea Si no tienen Firma digital Ya tendrían Que tenerla Porque es algo Que ya es parte De la práctica Profesional Sí Y es bastante Poco serio O en mi opinión Perdón Yo creo que No es tan serio No tener la firma digital Y salir corriendo A buscarla Cuando se haga Absolutamente Obligatoria Porque eso va a pasar Tal cual Tal cual Pero sí Es cierto que Que uno Ahora como Tiene esa ventaja De trabajar Desde su casa Bueno Vos estás Allá en Bariloche Y podés Subir A legalizar Traducciones Que estás matriculado También en Capital A través del sitio Del colegio Y No tenés que moverte El cliente No se mueve Tampoco Te manda todo En Reunero También tenemos Firma digital Pero sí Depende de dónde Se va a presentar Dónde se vaya a presentar Claro Pero bueno Pero bueno Si es en Capital Ya lo podés Ofrecer también Porque bueno Lo haces todo Desde allá No tenés que mandar Los documentos Por correo Ni nada O sea El físico El documento físico Así que eso también Es una Una gran ventaja Para Para los traductores Públicos Pero bueno Sí O sea Todo esto Que estamos Planteando acá Bueno El objetivo Es ese ¿No? Como Repensar La profesión Ahí Todo el tiempo Va cambiando El traductor De ahora No es el mismo Que hace 10 años Y los planes De estudio Que se crearon Hace 30 40 años O sea Obviamente Que Se requiere Como una Actualización Y bueno Pensar en el Traductor Actual De ahora Así que bueno Tenemos dos opciones En mi opinión Es O fortalecer Todo esto Desde la base ¿No? La formación O adoptar Este criterio Menos restrictivo Que hay en todas partes Y de De igual forma Tratar de De unificar El campo Digamos Tal cual No sabemos A dónde apunta A dónde va a terminar Esto Y nada Tiene que ver Esto con la tecnología Por favor No mezclen Un tema De tecnología Traducción automática Inteligencia artificial Porque no Ni juega Digamos No Ni participa En el debate Sino que estamos hablando De Si nos adaptamos A esta realidad Empujante De otras Jurisdicciones O si seguimos Como Con la idea Más tradicional Y empujamos Para ese lado Pero hay que empujar Para algún lado Porque Nada Bueno Estoy spoileando Un poco el artículo Pero no es tan No es tan Tan blanco y negro El tema Al cual En el país Tiene muchos grises Muchas gamas Muchos Hay muchas Formas De De interpretar Qué es La traducción pública Entonces Tenemos que tratar De Cada persona Desde su lugar Desde su ejercicio De la profesión Tomar una postura Hacer un poquito Un granito Sumarlo Digamos Todo Como para Mejorar O fortalecer ¿No? Como hacemos todos Ya lo dijimos Bueno Lo dijiste vos Un montón Tenemos que Seguir siempre Capacitándonos Mejorando Vamos a ir aprendiendo A medida Que vamos Avanzando Yo no sé Hace 15 años Que me recibí No hice la cuenta Un montón Y siento que me falta Muchísimo Por aprender Y a la vez Miro para atrás Y digo Aprendí un montonazo O sea Todo lo que comparto En un taller O en un perfil Son cosas que estoy aprendiendo Y mejorando Con el tiempo Y eso Eso es lo que Lo más Valorable Que una persona Aunque no tenga Aunque salga Digamos Con un programa Que siente Que no le dio Todas herramientas Que bueno Tengo las bases Tengo esa base Y desde ahí Parto Para mejorar Porque Nada quita Que alguien Tenga Haya cursado Una carrera Que por ahí No era Muy fuerte No era lo que Sí O para ahí No era lo que Esperaba También Claro A veces pasa eso Vas y te complementas Con otras cosas Complementas tu título No hace falta Que sean Digamos Pobradados O no Podés ir haciendo talleres Cursos Leyendo Leyendo las leyes Leyendo Los códigos Porque vos Tal vez no lo pensás Porque sos abogada Pero hay personas Que ejercen Como perito Y no leyeron El código procesal Claro Entonces Ah pero no Yo hago nada más Que casamiento Bueno pero Hay que leer Todas las leyes Que se apliquen A la práctica En ese ámbito Aunque sea Darle una Yo siempre les digo Aunque sea Pegarle una leída De corrido Algo te va a quedar No te digo Que te pongas A estudiar El código Procesal De la nación Y en particular Es de tu provincia Cada provincia Tiene un código Entonces No podemos Saber Absolutamente Todo De todo Pero Si vas a ejercer O mínimo Leer la ley De peritos O Sí 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 La que regula Los auxiliares De la justicia Sí Sí Obviamente Obviamente No es que Es irresponsabilidad Dura y pura No Es Falta de difusión De Cuáles son Los contenidos Mínimos Que tendríamos Que Todos cultivar Para poder ejercer Tal cual Tal cual Y ante la falta De normas Digamos que También es Una falta Del sistema En general No es solo Tal cual Sí Sí Yo creo que También es tarea Como de todos Porque Bueno Nosotros estamos En el lugar En el que estemos Sea dentro De alguna asociación O no O como traductor independiente Pero bueno Hacer como Como este trabajo También De hablar con colegas O de acercar A colegas Al trabajo Digamos A esto Que planteamos Ahora Porque bueno De algún lado Después va a llegar Hasta Las personas Que tengan Las herramientas Y que puedan Cambiar O bueno Capaz que No se llegan No sé O a cambiar Esas leyes Que son menos Restrictivas De la colegiación O los planes De estudio Pero después La formación O esta responsabilidad Que tiene el traductor Público Bueno Continuar Y mostrarse Como profesional Porque hay veces Que No sé Creo que es Como una Como No sé Piensan que Bueno Hago traducción Pública Porque como Tengo firma Soy entonces Y matrícula Soy más importante Que No sé Un traductor Literario Y en realidad No O sea Son dos trabajos Distintos Son dos ámbitos Distintos Entonces No es que Yo creo que Te haría más daño Traduciendo un libro Claro Mal Pero bueno Por ahí Está a veces Ese concepto De que bueno Soy traductor Público Porque es como Bueno Soy traductor Público Como algo más Importante Y después La persona Se recibe Y odia O sea Odia a lo jurídico Y bueno En ese caso Uno puede Dedicarse a otra área Hay miles Y cada vez más Entonces O sea No es que uno Se limita Y decís Bueno Me recibí Traductor Público Uy Que odio Odio todo Y lo mismo Para las personas Que estudiaron Traducción Científico Técnica Literaria Y se matricularon En alguna provincia Que lo permite Y digan Dicen Ay me gusta La traducción Pública Y jurídica Me voy a Capacitar Y especializar En esto Claro Me parece que es La otra cara Porque a nosotros Nos pasa con esto Con la literaria Con la audiovisual Con la Traducción técnica Que no salimos Con ninguna preparación Para eso Cero Al menos en el plan viejo Pero técnicamente Lo podríamos hacer Es que sí Yo trabajé Para agencias Haciendo contenido Que nada tenía Que ver Con mi carrera Pero tenía Las herramientas Para poder Capacitarme En esas áreas Y aplicar Esos conocimientos Pero En el caso inverso Pasa lo mismo Si vos estudiaste Traducción técnica En una provincia En donde te podés Matricular Y terminás Traduciendo Contratos Lo podés hacer Porque estás Matriculada Pero también Podés elegir Capacitarte Para decir No me voy a dedicar A esto Claro Claro tal cual Pero sí Es Yo creo que también Es como eso Cambiar La mentalidad De cada uno Porque creo que eso Es lo más fácil Como lo que podemos Hacer ya De hablar con colegas O de informar A gente De otras provincias O que no tienen Por ahí nadie Les contó Nunca nada De esto Entonces Entonces bueno Está bueno Plantear El debate Y bueno Y ver Cuáles son Las opciones Para Para jerarquizar La profesión Porque De hecho Si nosotros Si nosotros Queremos Cuando Por más que tengamos Matrícula Y demás Si realmente Le hablo a alguien Que Tiene la matrícula Pero odia Las traducciones O realmente No tiene interés Dejarlas pasar O derivarlo Cobrar Un porcentaje Y derivarlo Porque no Porque no ayuda A nadie Creo Es como Pan para hoy Hambre para De mañana Si Se agarran Algún trabajo Que después No pueden Manejar Porque en general Pasa con trabajos De mucho volumen Claro Claro Sí Le pifiaste con el tema Porque a veces No sé Te mandan Un documento De 300 hojas Y la gente Que no es crilas O que no Que hace poco Que arrancó No se le ocurre Que tiene que mirar En detalle Y todo Antes de aceptar El trabajo Porque nadie Te lo enseña Tampoco O si te lo enseñan Es como que te lo dicen Pero hasta que no te pasa No lo aprendes Claro No tomarlo Aprender también A decir que no Es parte De la profesión Y tal vez Si te diste cuenta Que te gusta más La traducción técnica Científica O literaria Dejar ese espacio De las públicas Para las personas Que sí se quieren Dedicar a eso ¿No? Como un abogado Un abogado Que es Laboral No entiende nada De societario Y tal vez No tiene nada Que ver Si es mal O buen abogado ¿No? Y en esa En esa profesión No nos extraña Que alguien Que se dedica A laboral No haga societario Entonces nosotros Como que esperan Que hagamos todo Y nosotros mismos A veces Esperamos hacer todo Tal cual Porque en los primeros años Es algo que nos pasa todo Y de hecho Siempre cuento Que cuando yo he trabajado Para agencias Muchas veces Tenía revisiones O sea Feedback Comentarios Horribles Porque no era lo mío Entonces ¿Cómo me va a ir Súper bien ahí? Si no es lo mío Sí, aparte También tardás Mucho más A mí me pasa Que en las traducciones Públicas Con contenido jurídico Específicamente Por ejemplo Contratos Un estatuto Bueno Todo eso Amo hacerlo Y me encanta Y no me cuesta O sea Siento que O sea Leo el documento En español O leo El fuente En inglés Y después Para hacer la traducción Es como que ya tengo El manejo Del vocabulario De las frases De la estructura Y ni siquiera estoy hablando Tampoco de idoneidad O sea Porque también Nos equivocamos En nuestra área De especialización Si no Por una cuestión De disfrutarlo De brindar Un mejor servicio A un cliente Se va a dar cuenta Cuando vos la sufriste Desde el Desde el Vamos Si o no cumplís Con el deadline Si no cumplís Con el deadline Porque de repente Dijiste nada más Esto lo hago así De toque Y cuando querés Fijarte bien En el documento Es súper técnico Difícil O sea Sea jurídico Sea otra Área técnica Que es como decís Bueno es algo No sé De medicina Yo ni loca Acepto algo de medicina Porque no me especializo En eso Entonces Lo voy a Pasar a un colega Que si Le encante Y disfruta hacerlo Y se especialice En eso Pero bueno Siento que a veces Si hay como Medio una confusión En esto De 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 la De la salida laboral O De las áreas Donde un traductor Público Puede trabajar Como que bueno Obviamente que hay Un montón De áreas Que Que están creciendo Un montón Bueno Todo lo que es audiovisual Lo que es Videojuegos Un montón De cuestiones Que están creciendo Un montón En el mercado Pero bueno Si yo de repente Me recibí Traductor público Y digo bueno La verdad que No quiero hacer Nada jurídico No quiero hacer Nada público Uno puede decir Bueno Me especializo En Hago cursos Hago capacitaciones Que hay un montón Gracias a Dios Y más después De la pandemia Que Empezaron a haber Un montón de cursos Virtuales Así que bueno Uno tiene la opción De elegir O de repente Yo mañana digo Ya estoy harta De no me den Un contrato más Me dedico a No sé Otra cosa Nada que ver Y bueno O por ahí Puedes tener Dos áreas De especialidad Pero bueno Tampoco no mucho más Porque es como Bueno Si no Sos experto En todo Y en nada A la vez Como también Está bueno Definir Nuestra Nuestra especialidad Esto está bueno También Así que bueno Bueno No sé si querés Sí Esto da Para Díaz Pero bueno Para después No, terminaría Diciendo que Cuando salga el artículo Lo voy a anunciar Y bueno Eugenia Me va a revisar La doctora Me va a revisar Este artículo Está revisando Este artículo Porque si bien Yo tengo Mucha formación Jurídica Como vimos Porque A ver ¿Por qué tiene que ver Tener jurídica? Porque hablo muchísimo De leyes O sea Casi El 90% Del artículo Es El régimen legal Las normas Que se nos aplican Y el análisis De eso Claro Tal vez Lo vamos a tratar De Hay sobre formación Claro Vamos a tratar De De bajarlo Un poco Para que Por ahí Los colegas Que no tengan Tanta formación O hacer dos versiones Por ahí Hacer una versión Súper técnica Con todo esto Bien Es como muy jurídico Porque Es como No puedes escapar No puedes escapar A analizar leyes Fallos Sí Y aparte A mí me gusta Y es lo que me gusta Estudiar Siempre que Que puedo Me pongo a estudiar Desde esa perspectiva Ahora Como bien Decís Y lo notaste Porque son 65 Creo Hojas De De Leyes Y fallos Hacer una versión Como más resumida O más Light Para que Sea más No solo Para los O sea No digo Que no se pueda entender O sea Cualquiera Que tenga Un título En traducción Y lo va a poder leer Y lo va a entender Pero tal vez No es tan Ameno Si no te interesa Tan Ir tan 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 Profundo Entonces hacer Por ahí Por ahí se me ocurrió Ahora sí Hacer una versión Como más resumida Más light Claro Como una alternativa Sí, sí Sí porque bueno Está muy bueno El contenido Y bueno Todo el análisis Viene en detalle De De cada una De las leyes Que existen Que regulan Los colegios De traductores En el país De los Títulos Habilitantes Entonces Hay como todo Un análisis Bien detallado Y bueno Está bueno Después bueno Ya Ya avisaremos Ya avisaremos Después cuando Cuando se publique Y por dónde Se publicará Pero bueno Está bueno Este Este encuentro Como para ir Planteando Estos Estos Interrogantes Estos Estos desafíos Que estamos teniendo Los traductores En el En el En el ejercicio Profesional Así que bueno Cualquier duda Pueden contactarse Con solas O Después vamos a dejar Nuestros Nuestras cuentas De De instagram Y pueden contactarse Con nosotros Si tienen alguna duda O si están Recién arrancando De paso Aprovecho A pasar Como un Un avisito Que Nosotros En En Buenos Aires Nos estamos reuniendo Los jueves En un espacio De co-working Para trabajar Con otros colegas Así que Los invito Los invito Bueno En algún momento Cuando estés acá Te invitamos Está bueno Porque A mí me pasó Que Obviamente El Digamos El trabajo Del traductor Siempre fue O sea El traductor Freelance Típico Siempre es Trabajando Desde Nuestras casas Y bueno En nuestra Por ahí En equipo Pero virtualmente Entonces bueno Cuando Renuncié A mi trabajo En relación De dependencia Dije bueno Como no Dejé de ir A una oficina Física O sea Después cuando Terminó La pandemia Que ya Empezó a abrir Todo Dije bueno Necesito Por ahí Ir a un lugar Y encontrarme Con colegas Así que bueno Nos encontramos Siempre los jueves A la tarde En un Coworking En Palermo Así que bueno Después si quieren También contactarme Por privado Para que bueno Les pase La información Pero cada vez Se van sumando más Y está bueno Porque Ahí también Compartimos esto Experiencias Que Lo que nos va pasando Día a día Tema tarifas Tema O dudas De traducción Estás ahí traduciendo Che Cómo traducís Tal cosa O cómo Qué piensan De tal cosa Y está bueno Por ahí después Salir un poco De la virtualidad Y encontrarse Con colegas Así que Los invito Pero bueno Si no tenemos Más nada Yo creo que Podemos Dar por finalizado No sé si Después bueno Vemos Si en los comentarios Piden hacer otra Otro encuentrito Así Me encantaría Gracias por invitarme Para participar Está buena Y bueno Ahí vemos Si se sube Si lo podés cargar Como video En tu cuenta O bueno Si lo vas a meter Claro Perfecto Si acá Bueno va a quedar O sea ya queda En tu canal Digamos Si Queda guardado Queda guardado Ahí Así que se va a poder Compartir el enlace Directamente Es un poquito largo Para quienes No lo ven en vivo Pero bueno Si Después por ahí Suba algún Medio Una especie De resumencito Claro Para que Para los que no estuvieron Vamos a dejar En el video Mismo Como al haber salido De Instagram Vamos a dejar Tu Instagram abajo Porque es la cuenta Desde la que se está armando Esto Así te van a seguir Y van a leer más O a ver el resumen Este Te vas a hacer Está muy bueno Y gracias Bueno por esto De iniciativa De Compartir Y bueno Por revisar el artículo Ni te digo Porque no encontré Interés Es difícil Sí Es muy Claro Es muy Muy profundo Y contradictorio Sí Aparte también Tenés que estar Como Desde adentro ¿No? Por ahí después Capaz algún abogado Como También estabas buscando Alguna visión Algún otro abogado Sí Pero los abogados Me rebotaron Porque no Tampoco conocen Demasiado Sobre el tema Tendrían que analizarlo Esto Esta invitación Que hice A leer todas las leyes Y las normas Es Para cualquier persona Que por más que ejerzas Hace 30 años Y sepas perfectamente Lo que haces Como traductora pública Y que ejerzas De una manera impecable Puede ser que no conozcas Todas estas otras leyes O que no conozcas O sea Porque no a todo el mundo Le interesa Y está perfecto Esa Como digo yo La loca de la traducción Soy yo Y tal vez Parte de mi función Es contártelo Para que no tengas Que ir a leerla Por eso el artículo Si bien El artículo Hoy Es muy extenso Si hago esta versión Resumida Es como para Porque sabemos Que hay gente Que no tiene ganas De leer 80 páginas Sobre la traducción pública Claro Pero bueno Ojalá que sí Que lo lean Cuando salga Todavía no tiene fecha Por supuesto Porque estamos Yo recién Todavía le sigo Agregando cosas Eugen lo va revisando Pero bueno Después vamos a Estar en una revisión Final de cuando Ya esté cerrado Claro Claro Así que bueno Bueno mil gracias A todos los que Se conectaron En vivo Y bueno Y gracias Para los que vean La grabación Así que bueno Estamos en contacto Mil gracias Sol